luis felipe hermano luis felipe desde nariño nariño es el departamento cierto y desde qué ciudad exactamente nos hablas desde la unión la unión nariño la unión nariño gloria a dios la iglesia de nariño nos está reportando sintonía y tenemos ya el primer participante de nariño mi hermano está listo para jugar o para participar en esta tarde de cuánto sabes de biblia amén mis hermanos les voy a pedir un favor mientras estoy con el hermano téngame un poquito de paciencia no me timbre no me llame y apenas el cuelgue usted me va a llamar para que para que usted participe luego del hermano así que mi hermano recuerde que son 15 preguntas tiene tres comodines y 10 minutos minutos para responder minutos que empiezan a correr a partir de ya y la primera pregunta dice así hermana leslie bueno aquí vamos dice el hombre que tiene amigos a demostrar si amigo y amigo hay más unido que a un rey de un hermano se un padre de una esposa un hermano la palabra a ver vamos a ver muy bien mi hermano de nariño arrancó con toda 100 euros de bendiciones aplausos dice la siguiente pregunta quién fue el mejor amigo del rey david a saúl de jonatán se salomón y de samuel contactar a ver vamos a ver que el hermano dijo jonatán clarito muy bien donde está la barra del hermano a ver siguiente pregunta dice hermana leslie dice cuántas plagas hubo en egipto antes de que el faraón dejase marchar el pueblo a 7 de 5 10 de 9 10 plagas seguro última palabra o eso así es que se responde última palabra muy bien mi hermano ya lleva tres preguntas vamos por la cuarta dice así cuál de estos personajes fue un profeta menor a abacú de ana sedina de juana a ver el hermano dijo con mucha seguridad abacú muy bien muy bien mi hermano va muy bien ya tienen la cuarta pregunta vamos por la quinta que dice así que profeta amonestó a david tras apoderarse debe sabe matando a su marido a natan de samuel se elías de amor natan a ver bueno vamos a ponerlo muy está seguro yo no le voy a preguntar más y está seguro porque lo veo segurísimo siguiente pregunta dice así con qué otro nombre se conoce al discípulo le vi de alfeo a mateo b marcos c lucas de juan mateo seguro vamos a ver el hermano medio mateo me dice a ver vamos a ponerlo muy bien mi hermano felipe cierto muy bien se nota que el hermano felipe lee la biblia siguiente pregunta hermana leslie cómo dice por siete preguntas en qué día de la creación creó dios las estrellas a primero b segundo c tercero de cuarto cuarto a ver vamos a ponerlo vamos a ver muy bien hermano felipe va muy bien el hermano felipe le quedan siete minutos ya va a mitad de camino y usted debe de ayudarnos a compartir a darle me gusta y ahí me están escribiendo el siguiente participante vamos rápido mi hermano felipe va muy bien que bien dice a quien dijo jesús ve al mar echa el anzuelo y el primer pez que tomes abre su boca y hallarás una moneda a simón pedro ven judas c juan de andrés pero a ver vamos a ver el hermano dijo está segurísimo muy bien no el hermano felipe se nota que él él abrir la biblia eso merece muchas compartidas que dice la siguiente pregunta hermana leslie dice donde fue bautizado jesús a mar de galilea de río jordán se río eufrates de mar muerto cordón bueno vamos a ver el hermano no necesita comodines el hermano no necesita comodines y el tiempo le está sobrando siguiente pregunta hermano felipe a qué rey se le secó la mano cuando intentó prender a un profeta de dios jeroboam josías salomón o acá 50 50 muy bien vamos a ver por el 50 50 quitó a y quedó jeroboam y salomón quiero guan bueno vamos a ver el hermano ya me ha respondido con seguridad muy bien hermano felipe ya tiene 32 mil aplausos bendiciones y oraciones siguiente pregunta dice así hermana leslie dice según el evangelio de marcos jesús sanó a la suegra de uno de sus discípulos de quien a de juan b de jacobo c de simón d de andrés de simón muy bien hermano felipe vamos le queda suficiente tiempo y faltan cuatro preguntas dice así donde se encuentra el versículo en dios haremos proezas y el aplastará a nuestros enemigos a éxodo b josué c salmos de isaías el comodín de la biblia el comodín de la biblia el hermano va muy bien y dice la biblia dice que usted puede la respuesta está en salmos 108 versículo 13 salmos guau el hermano está segurísimo el hermano está seguro muy bien mi hermano felipe vamos por la siguiente pregunta vamos por ciento 20 y 250 mil aplausos siguiente pregunta hermana leslie como nos dice cuántos de los jueces de israel fueron mujeres a una b2 c cero de todas a ver hermano felipe pregunta difícil en este momento le queda un comodín la ayuda del público y todavía le quedan tres minutos 20 segundos una última palabra cual una última palabra una me dijo una una así a ver vamos a ver hermano se está jugando el todo por el todo ustedes que dicen ahí los comentarios están diciendo que una y muy bien hermano felipe le quedan dos preguntas y casi tres minutos penúltima pregunta hermana leslie como dice dice a quien puso jesús por sobrenombre los hijos del trueno a pedro y andrés pedro y andrés b jacobo y juan jacobo y juan c felipe y bartolomé de tomás y jacobo jacobo y juan bueno vamos a ponerlo el hermano muy bien hermano se nota que lee la biblia que la estudia que la tiene clara el hermano felipe vamos por la última pregunta y le quedan dos minutos y un comodín que evangelio registra la curación del paralítico en el estanque de betesda me voy por juan seguro última pregunta última palabra una palabra a ver hermano felipe muy bien hermano felipe a ver todos aplausos ahí los comentarios para el hermano felipe de pasto para el hermano felipe de nariño perdón de la unión nariño que nos está llamando y ha logrado las 15 preguntas le ha sobrado un minuto y un comodín yo creo que es el primero que logra hacer esta hazaña hermano felipe dios lo bendiga por participar a quien quiere saludar gracias a ustedes y quiero resaltar que soy de pasto no en la unión pero nací en la capital de nariño agradecerles a ustedes por este tiempo por este esta metodología para aprender más la vida y que dios lo bendiga gracias por permitirme participar en hermano felipe gracias a usted también por estar aquí con nosotros que dios me lo bendiga poderosamente su vida toda su familia y quédense ahí conectado porque vamos a tener grandes cosas cada día gracias a usted